Todos ellos son sectores estratégicos. Todos ellos son necesarios para la reactivación económica y también social que tenemos que afrontar en cada momento. Sabemos que los empresarios y trabajadores de estos sectores están haciendo un esfuerzo añadido en el objetivo común que tenemos todos y que no es otro que el de salvar vidas. Por eso, hoy ponemos a su disposición 15 millones de euros en ayudas directas. Creemos que es justo que estas empresas, estos trabajadores autónomos en muchos casos, reciban una compensación por el esfuerzo sin precedentes que les hemos pedido para frenar la propagación del virus, insisto una vez más, para salvar vidas. Buenas tardes, martes 24 de noviembre, ya lo han escuchado. Se trata del paquete de ayudas extraordinaria que tras la declaración del segundo estado de alarma que se ha conseguido obtener revisando los números de las distintas consejerías y que son ayudas directas para cerca de 9.000 beneficiarios que a través de Sodercano, de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte se otorgarán bien en el plazo de un mes o en el de 15 días en función de la rama de actividad. Son dos los decretos que hemos aprobado hoy. En ambos casos hablamos de ayudas de concesión directa y de pago único. El primero de los decretos recoge ayudas que van desde los 800 hasta los 1.500 euros para empresas y autónomos del sector de la hostelería, el turismo, la educación y la venta ambulante. En función de la actividad que desarrolle cada empresa, recibirá una cantidad diferente. Hemos contemplado y previsto ayudas para empresas y autónomos de cafés, bares, restaurantes, establecimientos de ocio nocturno, hoteles, turismo rural, alojamientos extrahoteleros, campings o albergues. También hemos acordado ayudas para guías de turismo, viaje, empresas dedicadas a la realización de actividades auxiliares de la educación y la venta ambulante. En total, a través de Sodercan se destinarán 12,1 millones de euros. El segundo decreto que hemos aprobado está dirigido a empresas y autónomos afectados por la crisis sanitaria en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte. Ayudas de concesión directa también por un importe lineal de 1.500 euros, a las que destinamos un total de 2,9 millones de euros. Las limitaciones, la reducción de aforos en los espacios culturales, deportivos y de ocio han supuesto una fuerte caída en el sector. También hay que tener en cuenta que estos sectores pueden sufrir una recuperación más lenta en su actividad, por eso se consideran prioritarios. En total, pretendemos ayudar a más de 1.900 empresas y trabajadores autónomos del tejido cultural, del ocio y deportivo en Cantabria. En este caso, son subvenciones de concesión directa y se podrán solicitar durante un plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde su publicación. La tramitación de estas ayudas a través de la página web de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, que será la entidad que se encargue de su tramitación y el abono de las mismas. Según el vicepresidente regional, nos encontramos en un momento crucial que nos obliga a seguir manteniendo las restricciones vigentes en la actualidad con el objetivo de instalarnos en una tendencia de bajada de los contagios, que de momento no se da, se da, pero de manera muy suave, y es que seguimos en la región en un nivel de alerta 4, pese a que la presión en los hospitales ha bajado y también la incidencia en los últimos 14 días, que por segundo día consecutivo baja de los 500 casos por 100.000 habitantes. Lo que va de martes, tenemos ya 44 nuevos positivos. Con los datos actualizados a primera hora de hoy, los acumulados positivos en Cantabria son 15.754. La cifra de fallecidos se mantiene 297 personas y tenemos 4.280 casos activos. 177 son las personas hospitalizadas en los hospitales del Servicio Cantabro de Salud, 5 menos que los que dábamos ayer, que eran 182. De los que 35 permanecen en las UCIs, 3 menos que en el día de ayer que había 38. Precisamente el Hospital Universitario Marqués de Valdecillas, nuestra siguiente parada, que ha realizado 413 intervenciones quirúrgicas en la última semana, a pesar de la reducción de quirófanos activos, que han pasado de 26 a 23 en los últimos siete días. Del total de operaciones, 36 más que la semana anterior, 96 eran urgentes y 335 programadas. Para poder mantener la mayor parte de la actividad quirúrgica, a pesar de la presión hospitalaria ejercida por la expansión del COVID, el hospital ha continuado realizando la cirugía urgente, la oncológica, la programada no demorable y los trasplantes. Y además ha potenciado la cirugía mayor ambulatoria, la que a pesar de incluir procedimientos complejos, no conlleva la necesidad de ingresar posteriormente en cuidados intensivos o en las plantas de hospitalización. No es quitar un guistecito de la piel ni hacer una pequeña intervención que se hace con anestesia local. La cirugía mayor ambulatoria es una cirugía que se hace con anestesia general, muchas veces, y son procedimientos que hasta hace 15 o 20 años se hacían con ingreso de pacientes en el hospital. Esto se ve favorecido en Valdecilla gracias a la expansión de la cirugía mínimamente invasiva para muchos de los procedimientos, lo que conlleva menos agresión quirúrgica y facilita la recuperación de los pacientes y también el alto nivel del servicio de hospitalización domiciliaria, que tiene una de las carteras de servicios más extensas a nivel nacional. Además, la potenciación de la cirugía mayor ambulatoria facilita la programación de más intervenciones en un mismo día. Así se explica que a pesar de la reducción de quirófanos activos en la última semana, las cifras de actividad hayan sido superiores a las de la anterior, cuando se realizaron 377 intervenciones. Hemos podido mantener toda la actividad oncológica que la preservamos también en la primera ola en la primera ola de la pandemia y hemos mantenido toda la actividad urgente y preferente de cada hospitalización. Además de que hemos potenciado de forma muy importante la cirugía mayor ambulatoria para intentar evitar la utilización de camas de hospital que nos pueden ser necesarias para los pacientes ingresados por COVID. Las listas de espera se pueden aligerar porque el condicionante ya no es la cama hospitalaria. Tú puedes hacer varios procedimientos que además lo mínimamente invasivo, no al principio pero un poco más adelante cuando ya hay más experiencia, te permite hacer las cosas mucho más rápido, te evitas el tiempo de esa gran apertura y esa sutura después de la incisión y eso te permite hacer más procedimientos en un solo día sin la limitación de las camas de hospitalización. Y ahora que tan de moda está el tema de acompañar, hemos querido que nuestro obispo nos dé unas pinceladas de lo fundamental de su último libro titulado Aprender el arte de acompañar, guía para acompañantes y acompañados, un manual clave para su labor como acompañantes espirituales. Uno de los itinerarios para lograr hacer una parroquia y una diócesis misionera es precisamente el acompañamiento. Son cuatro los itinerarios, primer anuncio, acompañamiento, después está la formación y por último la presencia pública. Pues yo me he centrado en este itinerario del acompañamiento y después de describir cuáles son las características del acompañamiento, qué es acompañamiento y qué no lo es, hablo del perfil del acompañante y del acompañado. Y luego lo aplico tanto a la dirección espiritual o acompañamiento espiritual, al acompañamiento vocacional, al acompañamiento de matrimonios y familias, al acompañamiento de enfermos y al acompañamiento en el duelo. Y en estos días también asistimos a la publicación de una biografía sobre el Papa Emérito Benedicto XVI, escrita por un periodista alemán que le conoció bien porque ya publicó una serie de entrevistas antes. Una obra sobre la que hemos preguntado sobre su trascendencia a nuestro obispo. Es un hombre de una personalidad tan rica que merece la pena conocerle y conocerle profundamente en su vida y en su pensamiento. Es una obra que nos hace ver al Papa Benedicto como un hombre insertado en su tiempo y que ha tratado de dar respuesta a los problemas más graves que acucian a la humanidad. Es un gran intelectual, un gran teólogo y sus respuestas no han perecido porque él esté ahora en la condición de emérito, sino que siguen teniendo valor y siguen aportando luz para los problemas de nuestro tiempo. Y el adiós en este martes nos lo proporciona la Universidad de Cantabria, que celebrará el viernes uno de los más grandes eventos de divulgación científica de Europa, la Noche Europea de los Investigadores, que este año se ha tenido que trasladar de su habitual fecha en septiembre a noviembre. En casi 400 ciudades de 29 países tendrán lugar multitud de actividades simultáneamente con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía de una manera lúdica, interactiva e informal. En Cantabria la propuesta se encuentra impulsada por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento y en este 2020 celebra su octava edición con una participación de 300 investigadores de la Universidad de Cantabria y sus institutos mixtos, así como de otros centros como son la AEMET, el IEO y el IDIBAL. En total, 37 actividades para todos los públicos, estructuradas en cuatro bloques a lo largo del día y todas recuerden en formato online. Por la mañana tendremos una serie de talleres con centros educativos, por la tarde tendremos una serie de conferencias y talleres y por último tendremos también una serie de vídeos en los cuales los grupos de investigación presentarán sus principales proyectos y por último el café científico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miércoles 25 de noviembre de este año 2020, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielo con intervalos nubosos en el norte y nuboso o cubierto en el sur. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa al final del día en el suroeste. Temperaturas mínimas en aumento y máximas sin cambios o en descenso. Soplará viento de componente sur flojo rolando por la tarde en el litoral a este y sureste. Máximas en Santander de 19 grados y mínimas de 12 entre 19 y 11 en Torre la Vega. Potes máximas de 17 y mínimas de 6 entre 11 y 4 grados en Reynosa y por último Castrurdiales máximas de 18 y mínimas de 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!